Vamos a tocar este tema con la licenciada en psicología, Laura Lezaeta, en este momento y le vamos a preguntar acerca de a qué nos referimos con este término y por supuesto, ¿no? Quienes tenemos hijas preadolescentes o adolescentes, que es lo que tenemos que mirar desde también el hogar, ¿no? ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Cecilia la saluda. Hola, buenos días Cecilia. Y te escuchaba atentamente y es un tema realmente que nos tenemos que ocupar como sociedad porque se observa cada vez más desde edades tempranas que tanto las chicas, también los chicos, esto hay que decirlo en menor medida, pero también está presente en los chicos, hay una especie de preocupación por el cuidado, ¿sí? Y de la apariencia física. Y esto tiene que ver, está relacionado claramente al uso temprano, ¿no? De las redes sociales. Vemos hoy que los chicos, las chicas acceden a las redes sociales como TikTok, Instagram, entre otras, donde observan, ¿no? Estos filtros estéticos, estos recortes de la realidad, ¿no? De influencer, modelos a seguir y buscan alcanzar ciertos estilos estéticos que, bueno, eso puede traer aparejado, ¿no? Problemas, ¿no? En la autoestima, en la construcción también de la identidad de este chico o de esa chica. No nos olvidemos que la autoestima se construye y, obviamente, a lo largo de la niñez y sobre todo en la adolescencia, esto está flor de piel, ¿no? La percepción que ellos tengan de sí mismos, cuando esto está todo el tiempo, ¿no? Relacionado o enfocado, mejor dicho, a un cuidado, ¿no? Obsesivo, por la apariencia física, de no tener imperfecciones. Sabemos muy bien que eso no es posible de alcanzar la perfección. Así todos los chicos buscan alcanzar eso. Bueno, esto nos tiene que alertar de que tenemos que estar muy atentos a estas señales. Cuando hay cierta obsesión, cuando obsesión es que ese chico, esa chica está, la mayor parte de su día, de su tiempo, preocupado y ocupado, ¿no? Por cómo se ve. Por su apariencia física. Yo quería hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la línea o cuál es esa delgada línea entre esto? ¿Es algo lúdico, es un juego, es por diversión o ya empieza a ser algo peligroso u obsesivo para las infancias, ¿no? Y para las adolescencias. ¿Dónde tenemos que tener el ojo ahí atento, papás, mamás, cuidadores o quienes estén criando a los pequeños? Bueno, sobre todas las cosas entender que el tiempo del indicador, los indicadores, mejor dicho, tiene que ver con la frecuencia e intensidad, ¿no? Cuando es un juego, ese chico, esa chica está en un contexto de juego y luego, finalizada la actividad, puede continuar con su actividad diaria. Es decir, no lo invade una angustia o un malestar, ¿se entiende? Por este cuidado y de esta apariencia. Ahora bien, cuando vemos que ese preadolescente está, la mayor parte de su día, viéndose al espejo, ocupado, preocupado por su salud, ¿no? Por su apariencia, mejor dicho, física. Cuando siente angustia porque si no sale de su casa o no va a la escuela, por ejemplo, ¿no? Llevando puesto algún producto cosmético, aparece la angustia. Y cuando esto interfiere también, ¿no? Esto hay que decirlo, diferentes aristas de la vida de esa persona, ya sea en lo social, en lo personal, en lo familiar, cuando vemos que se encuentran, ¿no? Con señales de angustia, malestar, retroaídos también, hay un retroalimiento, ¿no? De que no se sienten bien. Bueno, esto nos tiene que alertar, ¿no? De que hay algo que le está pasando, le está sucediendo a nivel personal. Sí. Totalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa también con los padres, no? Con nosotros como mamás, como papás, como cuidadores que estamos criando? Digo, quizás en nuestra adolescencia o cuando éramos más chicos o más jóvenes, no había una posibilidad de que quizás los cuidadores nos acerquen a esta cuestión de tener la base, de tener el corrector, de tener todo lo que las niñas se ponen y además ni siquiera pensar en que íbamos a tener un teléfono móvil o que íbamos de pronto a negociar en tener o no tener redes sociales. Digo, ¿qué pasa con esta generación de nosotros como papás, como cuidadores, como personas que estamos criando, como personas que también somos responsables de poner estos límites, ¿no? Porque entendemos que está esta patología, pero también hay que entender que hay un sistema familiar que está sosteniendo esto que pasa. Sí, sí, muy bueno tu análisis, Cecilia, porque esto que decís vos es así. Hay adultos detrás, ¿no? Que están facilitando, ¿no? Ya sea estos contenidos que los chicos observan en las redes sociales o bien también estos productos cosméticos porque los chicos claramente, sobre todo los más chicos, acceden a estos elementos, porque hay un adulto, ¿no? Detrás, adultos detrás. Entonces lo que es importante tener presente es que tenemos que, como sociedad a nivel general, visibilizar esta problemática y entender que, como adultos, tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Qué significa esto? De que si nosotros estamos constantemente, constantemente, perdón, inmersos, ¿no? En las redes sociales y los chicos nos observan que estamos sacándonos fotos todo el tiempo, buscando esto de resaltar la apariencia física o en conversaciones de adultos estamos todo el tiempo hablando, ¿no? De ciertas cualidades o resaltando, enfocando solamente en el aspecto físico de la otra persona. Bueno, los chicos eso lo van a tomar como que lo importante y lo valioso es solo la apariencia y no lo que uno tiene para dar a su entorno, a lo que uno piensa, los valores, lo que uno siente, ¿se entiende? Entonces tenemos que predicar con el ejemplo y sobre todo entender que no podemos adelantar etapas. A veces sucede sin ninguna mala intención, ¿no? Pero hay adultos que buscan que los chicos chiquitos de 5 o 6 años hagan sus cumpleaños en spa, como simulando, ¿no? Un salón de belleza, bueno. Evaluar ese tipo, ¿no? De actividades, no porque la actividad en sí misma sea mala, ¿no? Esto hay que decirlo. Obviamente, bueno, piensa en un contexto de juego. Pero también es importante lembrar esto, ¿no? ¿Qué queremos que los chicos tengan presente en sus vidas, ¿no? Los valores, de que se quieran como son, de que todos somos diferentes, que no hay dos cuerpos iguales, que todos tenemos atributos diferentes, tanto físicos como mentales también, emocionales. Somos diferentes, con personalidades únicas. Entonces, esto también hay que, esto tiene que estar, digamos, acompañado por acciones, ¿sí? Sí. Y hay una relación aquí también, licenciada, esto en base a pregunta, ¿no? A lo que es el consumo, porque yo veo, yo tengo una hija adolescente y una hija pre-adolescente, ¿no? Está más inmersa en esta cuestión del maquillarse y todo, incluso la pre-adolescente, ¿no? Que es más chica. Uno va mirando y regulando, pero lo que yo veo es la cantidad de cosas que hay que ellos tienen para consumir, ¿no? Esta cuestión al alcance de las manos, la máscara, detox, los limpiadores. Digo, ni yo que tengo 37 años tengo esa cantidad de cosas para, no sé, para hacerme la limpieza facial, pero digo, hay también una relación ahí del consumo, de esta cosa que uno tiene con lo que no puede manejar. Entonces, los premiamos, le compramos, ¿qué hay ahí también? Bueno, hay todo un sistema, claramente, ¿no? Somos una sociedad de consumo que gira en torno a estos prototipos de belleza, basta con prender la televisión y ver, ¿no? Propagandas, publicidades, que lo que buscan es que esa persona que está detrás de la pantalla desee tener ese último producto porque cree que teniendo ese producto se va a sentir mejor. Bueno, hay que trabajar y a nivel psicoeducativo, ¿qué significa esto? Como adultos responsables del cuidado y del bienestar de ese chico y esa chica, explicarles que sobre la importancia, ¿no? Del cuidado propio y del amor propio, ¿no? De que no todo pasa por la belleza o lo estético, sino por otras cuestiones que son más valiosas, ¿sí? Y sobre todo entender que no se puede evadir el tema, ni mucho menos prohibir. Obviamente es sumamente respetable y se aconseja claramente que los chicos no tengan acceso de edades muy tempranas a estas redes sociales. Ahora bien, después van a la escuela y se encuentran con que sus compañeros les cuentan o bien ven, ¿no? La escuela en el celular de otro niño o otra niña. Estos tutoriales, hay muchos tutoriales, hay muchísima información, un bombardeo de estímulo que hablan sobre esto, ¿no? De la belleza, de los modelos a seguir, estos productos cosméticos. Entonces, hay que trabajar y transmitir conocimientos a los chicos sobre un buen uso responsable de la tecnología, hablando sobre estos temas. ¿Qué les preocupa? Si los incomoda, si los angustia cuando un compañero le comenta este último producto. ¿Qué les genera a ellos? Bueno, y a partir de ahí hablar sobre este tema, entendiendo también, transmitiéndoles explícitamente que es un recorte de la realidad. Licenciada, acá le interrumpo un ratito y ya para cerrar, ¿no? En estas circunstancias, ¿qué opina o qué le parece el trabajo que tienen que hacer las instituciones o de pronto las escuelas? Porque acá hay algo que es real y que usted le está diciendo y que tiene que ver con que esto pasa en grupo, ¿no? Le pasa a muchas niñas, es algo que está de moda. Entonces, no es que de pronto es una o dos, no. Está pasando dentro de lo grupal, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿hay algún manejo que puede hacer la institución? ¿Se puede, como digamos, ver ahí, hacer un trabajo más grupal de pronto, que también sabemos que es súper importante para estas edades, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay que poder esto materializarlo en cuanto, no una materia en sí, sino generar un hábito, ¿no? En la escuela de hablar, destinar en algún momento, más allá de la asignatura, ¿no? Que ese docente esté dictando, destinar en algún momento del día de la jornada escolar para hablar sobre estas cuestiones. Y también que el docente pueda tener herramientas, entiende, que el equipo de docencia esté al tanto de estas problemáticas, claramente, para luego en el aula poder hablar y visibilizar esto. Sobre todo, que los chicos entiendan que las redes sociales tienen un impacto, ¿sí? En la salud mental de los chicos. Y cuando hablamos de salud mental, sí, consideramos, perdón, la estima, la personalidad. Sí. Licenciada, un placer escucharla. Fue muy precisa, así que muchísimas gracias en este tema tan importante y tan sensible, ¿no? Sobre todas las cosas, porque hablamos aquí de las infancias, de la preadolescencia, que después nos pasamos la vida diciendo que es lo más importante a cuidar y a preservar. Que tengan muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Hasta luego.